Ojalá que haremos bastantes pescados Está bien lleno de lodo Mírame Si A ver Sí, ojalá que hay pegan a los pescados A ver Ahí vienen Sí, es que hay movidita ¿Qué traes? ¿Qué es lo traes? Solo, señorita Solo, señorita Triste, ¿verdad? Triste, rico, rico Este, pero vaya la pena Porque ahí vienen los pescados La guabinita Todo un poquito ahí, miren Yo voy a empezar a recoger Yo voy a empezar a recoger Miren todas las que venían Ay, pescados voladores El pescado volador Ya me pudo un peluca Miren una gran guabina de Es tan grande El parquito está pequeño Déjalo ir Miren todas las que venían Solo chimberitas casi Una guabina Estas jodidas aquí quedan Estos parquitos están muy chiquitos Estos parquitos están muy chiquitos Estos parquitos están muy chiquitos Pero no van a regresar al agua Déjalo ir Miren, ellos están muy pequeñitos Sí, déjalo ir Vamos para el agua Que crezcan grande, grande, grande Grande ¿Qué es eso? Estos están rápidos Me voy antes que me lo vayan a casar Sí Es un lugar bonito Miren aquí ¿Qué lugar? Estamos para las caseras Miren, miren Miren, ahí Ahí van a ver Ahí van a ver Ahí van a ver a mi papá pasarme Miren Ahí va Miren ¿Cácil? Miren 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 Tengo mosquitos Miren Tragando mosquitos Sí Sí Vamos a llegar al tiro Ahí anda otra ¿Dónde? Ahí Una tromada Vamos a andar pescadito Sí, lo había quedado trabado No, acá Cayó 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 La colita A ver si agarramos bastante pescado Como agarramos el de hoy A ver, ¿qué es lo que está? ¿Qué crees? Ojalá que lo vaya igual Sí Bastante lodo Sí Te fuiste, Pablo Es bastante Pero es en la orilla del río Sí A ver Ahí vienen Miren los pescados Miren Sí Aquí hay bastantes Si te gusta Buen Buen ejercicio Buen ejercicio Puede que Mario va a haber más No vamos a para allá Ahí va a haber más Vamos, parque ya vamos Esto va a haber más todavía Miren Estas así son amigos Son pequeñas Miren Miren Los patitos Está muy pequeños Allá cayó Otra chimberita No, yo llamo a la chimberita Igual Esa chiquitita La voy a dejar Sí, también pequeña Miren Ay Bota de lodo Ya le voy Vamos a dejar Vamos a ir para allá Y aquí vamos A ver Si agarramos Bastante pesca Igual los anteriores tiros Salió algo chueco Pero lo que más Vienen los pescados A ver Así vienen No agarran palos Me conformo A ver Ojalá que no vengan Ahí los palos Ahí vienen Miren Bastante lodo Botas de lodo Sí Se pican duro Sí, están muy pequeñas Ni se comen Tampoco Ahí está ayudándole A sacar el palo Ahí cayeron Los pescados Están muy pequeñas Están muy pequeñas Ahí también Están muy bien Ahí se voy a decir Aquí se me lo vi Sí, aquí se me lo vi ¿Tienen varias? Sí, han quedado Trabajan hasta allá Sí Te voy a ir a sacar Esas primero Para recoger las otras Claro, Irma Ahí se va a salir Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Me la bajame No, me la bajame No, me la bajame No, aquí está No, nada Ve ya ¿Tienes? ¿Tienes? Yo me hago la recogida Miren, de cuántas venían Otra chucha Esa no la voy agarrando Un solo Porque pinchan A las regresamos al agua Miren Aquí agarramos bastante pescado Así nos gusta va Así sí nos gusta Que venga bastante pescado Ese pescadito pequeño Lo vamos a dejar ir Sí Los chiquititos Los regresamos Al agua Bueno, esa que le llevamos Este así se lleva Así se haga No tengo diciendo ahí ¿Qué es? ¿Esta es chimbrita? Sí, miren Esto sí es pescada Así es, gracias a Dios Estamos agarrando Esto es lo más bonito De la pescada Es bastante pescada Sí, miren Este vamos a Sí ¿Y todo lo pareces de los negros? Sí, también este Yo también Ay, qué lindo ¿Cómo le llamas el pescado? Palometa 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 Espérame, quiero eso No te da uno Me metí una espina también Bueno Aquí no pescado Ya por niño Por suerte no lo dejamos Ya no La voy a intentar Ojalá que así vengan los pescados Lo más le ve bonito Es el atarrayazo A ver Pero es tan grande Gran palo agarró ¿Qué es? Palo ¿Qué es que chiquito? Sí, es bien palo Tronco ¿Te voy a ayudar ahí? No, no, no Es grande el tronco Mire ¿Qué era que chiquito era ese tronco? Era un pez gigante ¡Me pago! Más chiquito Era bien grande Ahí está otro, miren Yo no lo quería, miren No Yo lo quería es que te rompe la atajaya, papá Sí ¿Cómo no la? ¿No la jalás? Nosotros no queremos palos No la sacaste puesto Queremos pescado, no queremos palos Pero Dios mío, la atajada, se agaja Yo tengo unos ahí, miren Las paga ahí Allá, allá Ahí Ahí acá yo No, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Ahí Ahí La pesca sí es Qué chiquito es el palo Agarramos palos, agarramos troncos Es una parte de la pesca Sí, hombre Todo pescador sabe qué Esas cosas pasan, pa Es lo bonito de mi hijo Es la ley de la pura Es lo hermoso Es la pesca Es todo un cazadón del troncón Troncón El troncón Es aquí, ve Porque los palos no los sacan No, no te jacqué Es el pescado nada más Sí, es lo más bonito Bueno, ya recogí a Dios Ay, Dios Es que es la chimberita que cayó hasta allá ¿A dónde cayó? Ahí está, miren Allá está Esa, ¿dónde sacó la paja y cayó? Se cayó Se cayó Sí Estas, 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 ya te quedaron unos pasables Sí A pesar de cómo se te quedó trabada Yo me había trabado una paja Sí, fue sacada bastante Pero agarramos Pero no fue así, Dios Pero lo importante es que andamos agajando Y de eso se trata No, 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 no Yo me voy a leer Yo me voy a leer Yo me voy a leer Sí, Dios Por favor, vamos a leer, ¿me entiendes? Como vieron que los anteriores Sí bajaron bastante pescado Ojalá que agarremos bastante también este tiro Pero también Está bien lleno de lodo Está bien lleno de lodo Ahí viene con la chiquitilla Y esa tablaza salió bonito, va Sí, sí Para que venga bastantes pescados ¡Sí! ¡Sí! Tengo burletas también Esto estoy viendo que trae bastante Y deje un poquito pescado Esto sí es emocionante ¿Dónde estamos todos los pechos? Ahí vienen, ahí vienen Los bulliciosos, Dios mío Sí Tampitos, ¿me hacen? ¡Miren! A ver, tengo bastantes A ver Allá baja esta lima Allá baja ¿Se va a ponerle broma? Ahí está Ya van a ver cómo se miran ¡Ay, hombre! ¡Qué delicia! ¡Miren! Es lo que salió Es lo que salió Es lo de los pozo Es lo de los ricos Es lo de los ricos esos son ricos delicioso si bien pequeño esto si es pesca metale turbo coge los pescados pican no se como te van a morder esas pican pero no me pico ya la pique la regresamos porque pobrecita es su naturaleza colmena amigo colmena colmena amigos hay colmena amigos hay colmena hay colmena ya me pican a mi como vamos a regresar para traer el cumbo y el bosque no me pican es su naturaleza no me pico es su naturaleza no me pico no me pico es su naturaleza Miren amigos, es lo que pasa de la pesca. Estamos pescando y se alborotó una colmena. Entonces yo estaba curucada en el pescado. Yo no sentí nada. Yo me di cuenta. A mí no me dijo ni una perra, mi esposo sí. Y lo venían siguiendo y por eso se lanzó al agua, para que dejaran de seguirlo. Y ahorita, y ahorita voy a regresar a traerlo. Porque a mí no me picaron ni a mi hijo, solo a él lo picaron. Las aventuras, ¿qué pasa? A mí no me picó ninguna. No me picó ninguna. Amigos. Ahí va saliendo, miren. Si se alborotan cuando las tocan. No, yo estaba par de la colmena. Yo puedo... Quiero ver. Bueno, amigo, que picó una, dos, tres, como una, seis, Pablo. Mira, que había empezado más te doy. Bueno, amigos, ya vieron allá. Dejamos todo tirado y salimos corriendo porque el alborotan calmena deja que pican duro las avispas. Entonces ahorita vamos a regresar a traer las cosas. Ahí le vamos a tomar el video. Para que miren que lo dejamos así porque a mí no picaron las avispas. Sí. A mí no me picaron ni a mi hijo, ya estaba en el trunco. No, no, no me picaron. Se me... No, no, no me picaron. A mí no. Yo porque vi que me pasaron corriendo. Amigos. A vos te siguen, Pablo. A vos te siguen. Bueno, amigos, así les vamos a finalizar este video. Y disculpen que no pudimos ir a traer el cumbo, pero andan muchas, muchas avispas todavía. Entonces, así los vamos a despedir. Cuídense y bendiciones. Bye. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Salud. Y avispas, aquí estamos. Bye. Bye.